señores buenas tardes como están aquí les habla el chino padilla juan manuel padilla sus órdenes aquí en el avance de la potranca la jarrita aquí de camino al futurity espero que estén todos muy bien aquí les presento la potranca mexicana a ver qué les parece el avance que ha tenido en este mes aquí la vamos a ver trabajando aquí lo que le hemos visto a esta potranca una disposición muy bonita un trabajo muy relajado la potranca con un galope muy suelto la verdad nos tiene muy contentos nos tiene muy contentos el avance que ha tenido espero que les guste también a ustedes aquí yo la veo muy relajada la potranca como les repito lleva una postura de cara muy bonita muy natural ella quitándose mucho la presión la verdad le mando un saludo y una felicitación muy grande al señor salvador rivera como lo repartía le repetían en el vídeo pasado pues la verdad por criar este tipo de animales la verdad me tiene muy contento me tiene muy muy contento esta potranca esperemos que llegue a donde la esperamos nosotros esperemos que todo salga bien miren ahí unos cambios de manos muy muy naturales muy naturales de ella y la verdad se me hace una potranca con muchas aptitudes muy suelta galopando muy relajada la verdad esta potranca hasta ahorita no nos ha dado absolutamente ningún problema lleva muchas ganas de aprender tiene muy bonita mente la potranca quitándose muy bien la presión todo lo que le estamos enseñando ella lo va asimilando muy bien con muchísima disposición muchísima disposición muchísima disposición este animal miren aquí les presentamos lo que ya son las flexiones de la potranca ella lleva muy buena disposición la verdad va aflojando muy bien su cuerpo la potranca muy bien muy muy bien sus manos con muchas ganas aquí la verdad me tiene muy admirado esta potranca porque como les repito a veces tenemos que irla deteniendo porque ella misma te va pidiendo más y más y más cada vez cada vez te va pidiendo más y más y la verdad es lo que pues aquí lo comento mucho con mi hijado que es el que la está entrenando en este momento que se la lleve muy al paso porque porque si la la potranca tiene muchas muchas ganas mucha disposición la verdad aquí la vamos a ver otra vez con otra serie de lados pisando muy bien ya en su patita ya empezándose a fijarla la potranca ya empezando a ir a ir a ir ya a doblar su cuerpo ya empieza a pivotear muy bonito la potranca con mucha disposición aquí la vamos a ver al lado derecho y como les repetí a veces la potranca quiere quiere pedir de más ella se quiere ir pero va fijando ya muy bien va empezando a pivotear ella entendiendo muy bonito entendiendo muy bonito la potranca ese lado también aquí la vamos a ver ya dando unas paraditas unas paraditas a la potranca a ver que les parece ahorita ya aquí ya la va a terminar mi hijado ella simplemente está atenta a lo que a lo que le estamos mandando aquí ya la está mandando él ya ella corre en línea recta muy bien y con mucha disposición la potranca la verdad pues yo le veo muchas ganas ahí la potranca le puso a adivinar por eso la sacó hasta adentro la pasó es que como les comento este animalito quiere ir por delante por delante siempre y la verdad tiene mucha mucha disposición entonces ahí va ahí la llevamos ahí la llevamos aquí le mando un saludo también a a marco antonio muñoz le mando un saludo también al a todos los amigos que nos han apoyado y nos han hecho el favor de de creer en nosotros y de darnos pues trabajo aquí a todos aquí les presento lo que es la jarrita espero les guste miren parando muy bonito muy muy cerrada con mucho balance aquí aquí les dejo el avance de la potranca gracias amigos de camino al futurity aquí les voy a presentar lo que es la potranca americana aquí ya viene entrando para para que vean el avance de ella como va como va en su en su primer mes pues lo que es su segundo mes mes y medio de trabajo aquí la vamos a ver a lo que viene siendo la catrina aquí ya tenemos en lo que va a ser el trabajo de la potranca aquí ya empezando la galopar a salir a su mano derecha veanla lo que es un galope muy fluido muy suelto muy relajada la potranca la verdad nos tiene muy contentos lo que es este animalito esta potranca es como les como saben es hija de Spook Aragon en una yegua en una yegua hija de un hermano completo de Smart Chicolina vean que cambios de manos de potranca ella se dio una equivocada pero corrigiendo muy bien tanto a su mano derecha como a su mano izquierda aquí la vemos un galope muy suelto muy relajado aquí también queremos mandarle un saludo al licenciado Carlos Delgado de San Luis Potosí de Hacienda Nápoles que es el propietario de esta potranca y también mandándole un saludo también como les decía en el video pasado al señor Marco Antonio Muñoz de Import Horse que fue el que nos hizo favor de hacernos llegar esta potranca por parte de mi al licenciado Carlos por traer este tipo de animales aquí a México vean trabajando esta potranca con que soltura aquí la vamos viendo ya entrando ya la potranca empezándose a soltar muy fluida sus manos muy sueltas muy relajada quitándose la presión muy muy bien arqueando muy bien siguiendo la mano ella muy atenta a lo que le está enseñando aquí mi hija de Mercantel aquí la tenemos dejando muy bien ella quitándose la presión regresando muy bien la potranca con mucha mucha disposición la verdad nos tiene muy contentos nos tiene muy contentos igual como les decía en la potranca pasada esta está igual esta es una potranca con demasiada habilidad ella se quiere a veces anticipar irse de más aquí la vemos en su trabajo a veces ella hasta queriéndole ganar aquí a mi ahijado empezando a pivotear ella muy bien aquí la vemos ahorita la vamos a ver dándole unas paraditas a la potranca a ver que les parece ya empezando a galopar ya ella en línea recta ya entrando lo que es el cuadro ya la potranca yendo galopando muy muy suelta aquí la vemos muy tranquila la potranca aquí les presentamos a lo que es la catrina con una abertura de patas muy muy bonita muy relajada esperemos les haya gustado le mando un saludo aquí a juanito ramos y a rancho la corporación por darnos aquí la oportunidad de entrar aquí a lo que es esta competencia lo que es el camino al futuro un saludo a todas las gentes que nos ven les mando un abrazo desde aquí y estamos a sus órdenes gracias por todo que pasen buena tarde soy Jesús Ruiz Valencia pertenezco a Transporte Smart dentro de la empresa tengo el cargo de coordinador de logística actualmente contamos con 5 unidades Constellation dentro de la flota y les voy a platicar un poquito de lo que en lo personal me agrada de este tipo de configuración mi clave como primero pues es su eje retráctil porque una vez que la unidad va vacía el eje retráctil trae un sensor de peso que nos va a ayudar a que la unidad reconozca cuando va vacía entonces en automático el eje retráctil va a hacer su función de levantar y pues bueno vamos a tener ese ahorro en cuanto al desgaste de las llantas también es la cuestión del rendimiento tiene pues una capacidad de carga superior a otros y en cuestión de combustible pues si nos ha traído pues beneficios dentro de nuestra operación me agrada mucho el tema de la maniobrabilidad de la unidad comparado con otras marcas el tema de la dimensión de la unidad pues en este caso si nos apoya es muy suave la transmisión igual muy suave las velocidades entran perfectamente sin ningún rechineo no forzado cierras tu puerta y se aísla todo el ruido en lo personal al momento de que estoy manejando un Constellation pues siento que estoy manejando un coche sin duda alguna Constellation es una unidad superior en todos los sentidos Volkswagen del camino al futuro y TVAP este es el prospecto americano de nombre La Joya iniciamos de arriba al trote pero antes de montarla le dimos un poco de picadero de abajo al trote también que nos ayuda a que caliente y a ver en caso de que esté chueca pues no montarla y regresarla a la caballeriza la detenemos y luego cejamos y hacemos lo mismo al lado derecho que trote tratar de no ir mucho en contacto con ella que vaya suelta que se relaje simplemente que vaya hacia adelante una vez que la sentimos relajada la detenemos la dejamos tranquila unos segundos y la cejamos ya que lo hicimos al trote ahora regresamos al lado izquierdo al galope a este lado la potranca tiende a bajar mucho su cabeza eso si es natural está bien simplemente no queremos que se apoye en la rienda que si nosotros tenemos rienda un poco corta que no sentir que te jalen las manos porque se quiere agachar más bien que vaya suave que vaya suelta que se vea que va relajada ahí voy a cortando un poco la rienda para estar listo a la hora de pararla la detenemos y la dejamos que esté tranquila ahora hacia el lado derecho igual que vaya suelta a este lado ya no baja mucho su cabeza también ella se distrae mucho ahí en la en la parte de cajones o en la parte de las puertas pero va bien hacia adelante la detenemos la dejamos tranquila que descanse y ahora vamos a los círculos al trote primero damos una vuelta al paso que vea donde va a trabajar una vez que ve donde va a trabajar lo hacemos al trote tratando de que pase por donde mismo por donde se lo indicamos que no se desplace tratar de que vaya suelta simplemente que vaya hacia adelante que vaya relajada que la posición sea hacia adentro del hocico que vaya hacia el lado que va dando vueltas la detenemos la flexionamos para revisar que esté suave en flexiones laterales y hacemos lo mismo al otro lado primero al paso como ven se distrae eso es natural en potrillos tan nuevos y en líneas de corte he visto que son un poco más distraídos están más alerta de lo que pasa alrededor de ellos seguimos en el mismo círculo que trote hacia adelante tratar de que mantenga la posición pero no irla jalando mucho si pierde la posición la tocamos si vuelve la soltamos seguimos al trote la detenemos y la flexionamos al mismo lado de ahí damos vueltas nosotros le nombramos en la pata que es tratar de que deje la pata de apoyo que no la mueva y que lo den despacio que se dé cuenta que ese va a ser su trabajo de aquí en adelante va a ser tratar de girar en su pata como ven se distrae al lado de los cajones mucho pero sigue dando vueltas no hay por qué regañarla la flexionamos y hacemos lo mismo al lado izquierdo como ven ahí se distrae pero cuando la invitamos de nuevo a que siga dando las vueltas ella sigue sigue con braseo corto pero podré ser por no estar concentrada y la detenemos del lado contrario siempre al que le llama su atención o al que la distrae y la paramos al paso la cejamos su ceja no es muy fluida aún y de ahí procedemos a pararle en el cuadro primero que pase galopando al ser líneas de corte me ha tocado ver que se dejan caer muy fuerte en la punta por eso optamos por en una etapa más temprana del entrenamiento meterla al cuadro a parar y reaccionó de buena manera para hace por meter sus patas ahí sigue otra punta ella naturalmente deja caer muy bien sus patas está fuerte aquí están las herraduras son herraduras no aceradas no gruesas son menos de una pulgada para que ella vaya adaptándose presentar a marimar el prospecto mexicano propiedad de finca san jose como ustedes ven la montamos la dejamos que nos deje acomodarnos y la sacamos hacia adelante como ustedes recuerdan el mes pasado no se montó solo se le dio trabajo de piso esperando que desarrollara un poco más su musculatura y su fuerza ya que es una potranca tardía que estará cumpliendo dos años en el mes de junio la dejamos que una vez que camina relajada la pasamos al trote es una potranca de mucha voluntad ella una vez que se le da la orden de trote ella se mantiene sola no es necesario irla presionando con las piernas ya la montamos con espuelas es muy mansa si ven su trote es fluido tratamos de no tener tanto contacto de que las riendas vayan sueltas que ella busque su posición natural una vez que le damos trote la pasamos al galope como ven su galope ahí hace unos extraños pero lleva su su mano derecha bien hacia adelante que es la mano correcta al estar dando vueltas en círculo al lado derecho eso es muy bueno que ella naturalmente use su mano correcta ahí sigue galopando esta potranca aún no tiene herraduras en el siguiente capítulo ya estará herrada de sus patas sigue galopando prácticamente la rienda va suelta la pasamos al trote y la detenemos le dejamos unos segundos ahí que se relaje y ahora vamos hacia el lado izquierdo igual el trote el trote es un buen ejercicio de calentamiento y ya una vez que se siente cómoda en el trote le hacemos la transición al galope y como pueden ver ella también usa su mano izquierda que es la mano correcta al estar dando vueltas en círculos hacia ese lado vamos con la rienda prácticamente suelta dejándole ella que busque su posición natural ahí la bajamos al trote le pedimos otra vez que vuelva al galope y otra vez su transición la hace en la mano correcta ahí va suelta relajada al no traer herraduras de patas pues obviamente todavía no le pudimos que meta sus patas simplemente cuando la vamos a detener la bajamos al trote y le pedimos que se detenga se detiene la dejamos que se relaje y ahora vamos a ver el trote en círculos tratando de que vaya viendo hacia el lado que está dando vueltas y que siempre pisa donde mismo que no se nos desplace que eso para eso también sirve el trote en círculos para enseñarles a que trabajen en el mismo lugar la detenemos la flexionamos para revisar si está suave y hacemos lo mismo hacia el otro lado la trotamos no muy forzada ella todavía es un trote relajado hacia adelante no pidiéndole mucha posición y la flexionamos de ahí le damos vueltas en la pata damos muy pocas vueltas a ella de dos a tres vueltas nada más para no forzarla y producir alguna lesión la flexionamos y hacemos lo mismo hacia el lado izquierdo a este lado cuesta un poquito más que de la posición del hocico pero trato de dejar su pata de apoyo en los pasos del lado lo hacemos pocos pasos la detenemos y le damos hacia el otro lado la ceja es lenta pero se me hace que está muy bien para la etapa en la que va de entrenamiento y esto sería todo el avance muchas gracias hasta la próxima que tal amigos del camino al futuro aquí les presento los avances de mi prospecto mexicano mejor conocida como la chocolate ya ya le montamos ya la traemos ya ya trabajando ya guía muy bien a la mano ya empezó a rodar en los laditos dejando bien su patita me gusta mucho como como mete su colita es muy seria de cola y ya empezó a parar ya todavía no le ponemos cerraduras de patín trae cerraduras de trabajo pero ya empezó a parar ya le vamos a meter sus cerraduritas de patín ya para que empiece a resbalar si Dios quiere y pues me gusta mucho la disposición que tiene la yeguita a ver que a ver que sale más para adelante y ¡Suscríbete! 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 Este es mi prospecto americano, la Zenaida. Y este es mi avance de este mes. Ya le montamos. El otro mes no le habíamos montado porque estaba muy bruta, muy cerril. Pero ya en este mes ya le montamos, ya empezó a rodar en sus laditos. Y ya empezó a trabajar bien. Tiene mucha disposición el animalito. Vamos a ver qué sorpresa nos da más para adelante. Este es mi avance y ahí va trabajando. A ver qué pasa para el otro mes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!